Pueblo de Dios Hay cosas tan oscuras en nuestra alma ¿A dónde yo estoy? Dice Jehová de los ejércitos Y cuando yo estaba leyendo esos versículos Yo sentía un dolor en mi corazón Y yo decía Señor ¿Por qué yo tengo este dolor dentro de mí? Él decía mira Eso es lo que yo siento en mi pueblo Yo siento una tristeza bien grande Porque ellos quieren títulos Ellos quieren ministerios Ellos quieren bastantes cosas Pero no quieren ser íntimo conmigo ¿Qué vale la pena que yo aparezco así? Que yo me visto bien Que yo canto bien Que yo predico bien Que yo tengo ministerio grande ¿Qué vale la pena si yo no tengo Un relación íntimo con Dios? ¿Qué vale la pena pueblo de Dios? ¿Qué vale la pena? Yo he sufrido divorcio Yo he sufrido ser abandonado Yo sé lo que es ser abusado Yo sé lo que es no tener nada de comer Yo sé lo que es no tener nada en mi bolsillo Yo sé lo que es mirar a mis hijos y decir Mami yo no puedo traerte a ese lugar Porque yo no tengo el dinero para traerte a ese lugar Yo sé lo que es Eso porque yo no puedo mentir en la presencia de Dios Porque yo tengo que estar conectado con Él Mi fiera yo ser honesta Y decir Señor Yo no tengo nada que entregarte Yo no tengo nada Hay tantas cosas que yo tengo en mi corazón Que yo tengo que rendirte Y no es nada bueno Señor La única cosa que yo puedo entregarte Es esto La única cosa que yo tengo